Bueno señores, no hay grandes cambios realmente en la lista publicada sobre los inscritos de la próxima temporada 2024. Las dos dudas sobre todo que tanto tú como yo seguramente que teníamos era ¿Cómo se va a llamar Alfa Tauri la próxima season y cómo se va a denominar Alfa Romeo también la próxima temporada? Bueno, pues una de esas dos preguntas sí que tiene respuesta y es que el equipo Alfa Romeo ya nos ha hecho oficial, nos ha hecho público ¿Cómo se va a llamar su próximo equipo? Bueno, Sauber vaya, la próxima temporada 2024. Bueno, ya sabéis que Alfa Romeo es sponsor, se pira, se retira de Sauber y bueno, pues básicamente esta escudería el próximo año ya nos ha revelado su nombre oficial y es el siguiente, Stake Fórmula 1 Team Kick Sauber. Ya sabéis que bueno, que ahora sus socios principales o principales, bueno principalmente mejor dicho hablando sería pues eso ¿no? Stake por una parte y después también Kick por otra. Que para quien esté aquí en el tema este del streaming, de subir vídeos y demás sabes perfectamente qué plataforma es Kick ¿no? Para quien no lo sepa seguro que a lo mejor el nombre de Twitch sí que le suena así que básicamente es como la competencia de Twitch ¿vale? Así que sí, ¿podríamos decir que es de los nombres más feos que nunca han existido en la Fórmula 1? Pues posiblemente sí. Y la otra duda, ¿cómo se va a llamar Alfa Tauri la próxima season? Pues chavales, en la lista publicada, como te digo oficial, de los inscritos de la próxima temporada no aparece un nombre distinto. Sinceramente aparece exactamente el mismo nombre, Alfa Tauri. Eso sí, después de este nombre vienen dos siglas. RB, que mucha gente ha pensado que a lo mejor es, sí, por la cineja que tiene con Red Bull pero hay otra gente que también dice que realmente son las iniciales de lo que se ha estado hablando estas últimas dos semanas de ese posible nombre, que ya sabéis que es Racing Bulls ¿no? Y por eso esa nomenclatura al final de ese nombre. Pero si queréis escarbar un poquito más de información, ya, bueno, pues os la traigo yo aquí. Y es que, según ha podido saber un medio, bueno, una, sí, ¿cómo te digo? Una página ¿no? En Twitter, un perfil en Twitter, quiero decir. En principio, Alfa Tauri lo que está esperando es a que comience la próxima temporada, bueno, que comience el próximo año 2024 y por esas fechas, a principios de año, será cuando el equipo nos confirme oficialmente cómo se van a denominar de forma oficial para la próxima season. Y en principio lo que se puede conocer es que, por lo que todavía a día de hoy se denomina Alfa Tauri es por el tema de los sponsors ¿vale? Ok, una cosa Alfa Tauri es que tú termines tu temporada a finales de noviembre pero yo, como tu sponsor o, bueno, cualquier vaina de estas que esté ocurriendo, yo he firmado contigo hasta el 31 del año ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2023 ¿no? Y se presupone que por eso ha existido este problema ¿no? El hecho de que Alfa Tauri todavía no pueda oficializar su nombre. No es que se lo estén pensando, no es que todavía se estén rascando así la cabeza pensando en, oye, ¿cómo nos vamos a llamar? Si seguramente ya sepan ¿no? Cómo se van a llamar en la próxima season pero por tema de, bueno, pues comerciales, de sponsors, de patrocinadores todavía eso no ha podido salir a la luz. Así que como te digo, la última información sobre esto es que en principio, a principios del 2024, conoceremos exactamente cómo se va a denominar Alfa Tauri. El resto de las otras escuderías, bueno, pues básicamente no cambian gran medida sus respectivos nombres. Una declaración que me gustaba ya por fin escuchar ¿no? Es lo que piensa, lo que pensó Charles Leclerc cuando vio a su colega, a Carlos Sainz, ganar ese gran premio de Singapur. Que ya sabéis que es la única carrera de toda esta última temporada, 2023, que no la ha ganado un piloto del equipo Red Bull ¿vale? Porque tanto Sergio Pérez como Verstappen han ganado el resto de carreras exceptuando esa cita, la de Singapur. Y se la llevó Carlos Sainz con esa jugada maestra ¿no? Dándole ese medio rebufo, ese medio DR, ese mejor hit falando Norris para que este se defidiese de los Mercedes, Russell que no aguantó la presión, se fue contra el muro, bueno, y el resto es historia ¿no? Pues hoy tenemos aquí la declaración de Charles Leclerc sobre, bueno, lo que sintió cuando vio que su compañero de equipo cruzó la línea de meta en primera posición y que se llevó evidentemente pues ese grandísimo premio. Eso duele, especialmente en una temporada como esta, en la que solo había una oportunidad. Ahí fue donde no acerté en quali, lo que al final me costó la carrera, pero fue absolutamente importante para el equipo porque como equipo hicimos todo bien. Básicamente lo de los neumáticos blandos, bueno, pues fue idea mía. No para ayudar a Carlos, sino porque era lo mejor para nuestra carrera. En momentos como este hay que aceptar que el equipo es lo primero. Harían lo mismo por mí si estuviera delante. Bueno, hay una cosa clara ¿no? Y es que Charles Leclerc no tiene ninguna duda de que la próxima vez que él tenga chances ¿no? de ganar una victoria, evidentemente el equipo Ferrari va a hacer todo lo, bueno, pues posible ¿no? Para que consiga la victoria durante el gran premio ¿no? Pero me parece, bueno, interesante ¿no? Como al final, por muy buena relación que tú tengas con tu compañero de equipo. Y sí, sí, los dos pensamos en, bueno, pues en plural ¿no? Los dos pensamos en equipo, los dos pensamos única y exclusivamente para mirar el bienestar de la escuadría. Aún así no deja de escocer ¿no? No deja de doler ver cómo tu compañero de equipo ha sido el único piloto de los 18 restantes. O sea, se excluyendo a Sergio Pérez y a Max Verstappen que ha conseguido alcanzar la victoria durante esta temporada de 2023. Bueno, Leclerc, si Ferrari hace las cosas bien durante este invierno, tranquilo que el próximo año puede ser que te hinches a conquistar grandes premios. También rápidamente vamos a hablar sobre, bueno, lo que va a ser el monoplaza de la próxima temporada del equipo alemán ¿vale? Lo que va a ser el denominado W15, o sea, se el próximo auto del equipo Mercedes. Y es que según ha podido, bueno, pues conocerse gracias a Formula 1, que es un medio italiano, en principio el equipo Mercedes también va a seguir un poquito como lo que os comenté en el día de ayer sobre la escudería Ferrari y esa intención como de reducir su transmisión ¿no? La caja de cambios y como te digo, el equipo alemán va a ir prácticamente de la mano sobre este concepto o con este concepto. El W15 tendrá una transmisión más miniaturizada, lo que también, obvio, ayudará a Aston Martin a reducir esos problemas de eficiencia aerodinámica que afectaban tanto al coche de Berkeley como al AMR23. Porque sí, ya que hablamos sobre Mercedes y como esta gente ya también lo ha mencionado, vamos a hablar sobre Aston Martin. Ya sabemos que Aston Martin toda la parte motriz la tiene gracias al equipo alemán ¿no? Tanto la unidad de potencia como la caja de cambios provienen del equipo alemán, que es por eso por lo que Lance Stroll tomó la decisión de que a partir del 26 vamos a intentar ser inclusive aún un equipo más en solitario y por eso firmamos con Honda ¿no? Para que Honda al final, junto a nosotros, bueno, pues configuremos esa parte trasera como nosotros queramos ¿no? Pero no como lo que tienen que hacer ahora, que por mucho que les guste o por poco que les guste, se tienen que acoplar sí o sí a, bueno, pues lo que les dé en definitiva ¿no? El equipo alemán. Claro, que si hace un muy buen trabajo el equipo alemán con todas estas partes, sobre todo, pues como habéis escuchado ¿no? Intentar miniaturizar la transmisión. Esto es positivo, punto número uno para el equipo alemán. Pero punto número dos, también para los que estén motorizados con esta parte motriz alemana ¿no? Sabemos que evidentemente cuanto más hueco encuentres, los ingenieros, vaya, encuentren en esa parte final del monoplaza, más después le permite, bueno, pues poder dibujar fumadas ¿no? Es una metáfora lo que quiero decir ¿no? En definitiva, al tener más espacio libre, pueden reducir ¿no? Pueden hacer más pequeña esa parte trasera y todo esto, obvio, va a favorecer a la carga aerodinámica. Bueno, a la eficiencia aerodinámica ¿no? Porque sobre todo yo todavía recuerdo esa famosa charla, esa famosa radio de Fernando en esta última cita en Abu Dhabi, creo que fue durante el Gran Primo si no me equivoco, quejándose sobre la poca velocidad punta que tienen ¿no? Sí, está claro que el motor Mercedes, vale, a lo mejor a día de hoy no es el mejor como hace un par de años, pero sigue siendo un pedazo de motor. Lo que pasa es que, ok, tú puedes tener todo el motor que tú quieras, pero si después tu coche, como a mí me gusta decir ¿no? No atraviesa, no corta el aire de la forma más fina posible, al final eso, bueno, pues se convierte en resistencia al aire y cuanta más resistencia le pongas al aire, más te va a frenar el coche y por ende, menos velocidad punta vas a coger ¿no? Vas a poder alcanzar al final de línea de meta o de línea de la recta en la cual estemos ¿no? Claro, al intentar miniaturizar toda esa parte trasera, le permite a los ingenieros jugar mucho más con todos los elementos traseros de ese automóvil, de ese monoplaza y con ello ojalá y conseguir mejores prestaciones, sobre todo aerodinámicas.